Son las 6 de la mañana y 40 minutos. Estamos ya aquí con este tema que tiene que ver con lo que se presentó entre el Partido Pacto Histórico y Centro Democrático sobre el tema de una valla o un pasacalle que fue quitado por el Centro Democrático en la piscina Femal. ¿Por qué queremos hoy darle continuidad y desarrollo a esta noticia? Es para que no se vuelva a presentar esto más en campañas políticas, para evitar el roce entre los equipos de logísticas con los otros equipos de las diferentes campañas. Nosotros luego de ayer que entrevistamos a Edgar Guzmán, gerente de la campaña de Centro Democrático a la Gobernación de Arauca de Manuel Pérez, también entrevistamos al propio candidato a Manuel Calderón del Pacto Histórico a la Gobernación de Arauca y vea que ellos estaban como en un tema que no había pasado a mayor ni nada de eso, que sólo lo que fue un malentendido y que, bueno, ya como se dice, ya se arregló toda esta situación que se presentó entre estas dos campañas. Pero nosotros consultamos al secretario de Planeación Municipal, Yair Santana, quien él es encargado de dar estos permisos para ubicar estas vallas. Él nos explicó, dijo que sí, que Pacto Histórico solicitó el permiso para colocar esta valla allí en la piscina Femal, pero a la Secretaría de Planeación no llegó el recibo de pago. Entonces, que Centro Democrático solicitó también, ellos hicieron el trámite, pagaron y llevaron el recibo a la Secretaría de Planeación. ¿Cuál fue el error de la campaña de Manuel Calderón, Pacto Histórico? Que lamentablemente la persona que encomendaron que hiciera toda esta diligencia, pues no hizo el proceso en la Secretaría de Planeación. Ella fue y pagó normalmente, pero el recibo se lo llevó para la sede de la campaña política o le entregó el recibo a la gerente de campaña y los de la campaña del Pacto Histórico estaban confiados que todo el trámite se había hecho y resulta que el trámite se debe hacer con el recibo de pago por parte de las diferentes campañas. Entonces, ya quedó aclarado y entre estas dos campañas, Centro Democrático y Pacto Histórico, y que esto también es una recomendación para las demás campañas, para que no se vuelva a presentar más este inconveniente, que si van a solicitar permiso para un pasacalle o una valla o cualquier tipo de publicidad y es en tal sitio, deben de ir a la alcaldía, solicitar permiso, pagan y siguen el trámite en la Secretaría de Planeación con la señora Yolanda, que es la encargada de realizar estos trámites. Esto nos dijo Yair Santana, Secretario de Planeación del municipio de Arauca. Bueno, Carlos, ¿cómo me le ha ido? Sí, Carlos, pues el día de ayer se presentó un inconveniente, pues en la campaña de Manuel Pérez y la de Manuel Calderón, pues la situación fue la siguiente, es decir, el candidato Manuel Calderón había hecho la solicitud desde el mes de agosto, nosotros le habíamos enviado un oficio en el cual le decíamos que debería realizar el respectivo pago, porque hay un pago por el decreto que estableció la Administración Municipal, debería realizar el pago para el tema de los pasacalles y las vallas, ¿sí? Y pues a la fecha nosotros no teníamos ese recibo cuando la profesional Yolanda, pues, que es la que está en ese momento manejando aquí en Planeación el tema de los recibos, no nos allegaron el recibo, por lo tanto, pues viene la campaña de Manuel Pérez y pues realizó, la solicitó, porque la mayoría de los candidatos, pues, digamos, requieren esas direcciones que hay siempre, requieren las mismas direcciones en las que vemos cada cuatro años la publicidad instalada. Solicitaron ellos y realizaron, pues, su respectivo pago, nos trajeron el recibo, porque, pues, traer el recibo, hay que pagar y traer el recibo para que, pues, se continúe con el trámite. Ya en el día de hoy, pues, se acercó la gerente de campaña, Mónica, la del candidato Calderón y, pues, nos dice que ella, pues, realizó el pago desde el mes de agosto, pero, pues, no había traído el recibo efectivamente aquí a la alcaldía, por lo tanto, pues, nosotros no teníamos conocimiento de que habían realizado el pago, pues, yo en ese momento ya, pues, acordamos con ella que se trajera el recibo, pues, para darle el respectivo permiso y, pues, que ya se buscara, pues, otra dirección, digamos, para darle ya solución al, digamos, al tema como tal o al inconveniente que, pues, se presentó entre las dos campañas. O sea, el error es de la campaña del pacto y se perdió que no continuó con el proceso. Sí, no trajeron, pues, ellos habían hecho el proceso bien, pero, pues, no trajeron finalmente el recibo, por lo tanto, pues, el proceso quedó parado. Nosotros aquí, pues, la profesional Yolanda tenía ahí en el expediente pendiente por pago, por el pago, pues, porque no trajeron el recibo como tal. Entonces, pues, ya la idea es que una vez traigan el recibo, se pueda subsanar ya el inconveniente. Y en ese momento, pues, a ellos ya les toca buscar otro lugar para ubicar esta pasacalle porque ya fue, se iría a otro partido. A otra campaña, sí, señor. Y en ese momento, pues, le dimos a ellos que se buscara ya otra dirección y ya subsanar la situación. Señor. Una de las preguntas que todos se hacen es por qué o la gerencia de la campaña del Centro Democrático dice que un inspector autorizó al equipo logístico para que bajara esa, esa, ese, ese pasacalle. Sí, pues, nosotros en ese momento, la verdad, no tenemos conocimiento qué inspector fue el que le autorizó a ellos. No tenemos conocimiento, digamos, del tema como tal. Bueno, ahí está claro lo del secretario de Planeación Municipal sobre los trámites que deben hacer los gerentes de campaña, los encargados de las campañas políticas para que no se vuelva a presentar otra situación como la que se presentó con estos dos partidos. Quedó claro, por parte de la Administración Municipal, el error fue un proceso que no continúa el pacto histórico en la Secretaría de Planeación y, lamentablemente, pues, le asignaron este, este sitio a otra campaña política.